La, 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 la... La, 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 la... ¡Esto va a ser fantástico, Gumi! No tenemos absolutamente nada que hacer hoy, excepto ¡Gornar! Estuve esperando el momento adecuado para probar la receta del pastel súper especial de tres chocolates y 15 campos de la Abuela Pay. ¡Esto va a ser asombroso! A ver, merengue cremoso, Jarabe de chocolate, caramelo de nuez, crema sabor cacao. Una hora por capa. ¡Serán 15 horas de dicha repostera pura! Bien, Gomi, listos para preparar la segunda capa. ¡No puede ser! ¡Ni Cutie Mark! ¿Somos lo que significa? El mapa. Ah, Gomi, ¿te quedarías a cargo un rato? Espero que esto sea rápido. Te dejaré la medida de polvo para hornear. Y al enfriarse la primera capa, ponle un poco de caramelo encima. ¡Y no olvides batir las claras para el merengue! ¡Yo sé que tú puedes, Gomi! ¡Eres el mejor reptil repostero que he conocido! ¡Gomi! ¡Gomi! Gracias.